Hola, ¿qué tal? Buenos días. Esta es la información. Gana terreno la prevención. Un total de 4.000 mastografías en lo que va del primer semestre del presente año son las que se han realizado para prevenir o detectar a tiempo el cáncer de mama, debido a que la población femenil ha tomado conciencia acudiendo a los centros hospitalarios para su revisión o tratamiento de la enfermedad. Son 14 los casos de cáncer de mama que se presentan mensualmente. Así lo dio a conocer Sergio Juárez Delgado, directora de Salud Reproductiva, quien mencionó que la tasa de mortalidad abunda en las mujeres de 50 años de edad, siendo las más vulnerables hasta los 69 años. Tenemos los cortes del primer semestre, como en años anteriores, más o menos un promedio de 14 casos de cáncer de mama por mes y 11 casos de defunciones por cáncer de cervix. O sea, no se ha incrementado la estadística, no se ha incrementado. Para la mortalidad ya está muy publicado que es en mujeres arriba de los 50 años y también son el mayor número de casos, ¿verdad? De 50 a 69. Juárez Delgado dijo que durante dos años consecutivos el municipio de Mante es el que ha ocupado el primer lugar en mortalidad por cáncer de mama, mientras que Tamaulipas ocupa el noveno puesto por encima de la media nacional. Cabe mencionar que el sector salud invierte un total de 17 millones de pesos en medicina preventiva contra esta enfermedad, el cáncer de mama. Para Grupo Mi Radio informó Roberto García.